Hoy se cumplen 180 años de la usurpación británica producida por un hecho también violento en el desalojo no solamente del pueblo argentino que allí habitaba las islas, criollos, sino también de las autoridades puestas por el gobierno de Buenos Aires. Vinimos aquí distintas organizaciones políticas, sociales y gremiales a manifestarnos que no nos hemos olvidado de ese hecho de usurpación y que Gran Bretaña debe cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas. Hay más de 40 resoluciones en las cuales la Comunidad Internacional ha planteado que Gran Bretaña se tiene que sentar a dialogar y es inadmisible que en forma unilateral y no puede haber doble estándar en que Gran Bretaña por ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no respete estas resoluciones. Donde le hemos manifestado además nuestra preocupación por la militarización del Atlántico Sur, por la presencia de este enclave colonial en la fortaleza de Malvinas, en Montplicent, donde se violan sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas, tratados internacionales como el Tratado de Tlatelolco, donde lamentablemente vemos que se sigue introduciendo armamento, armamento nuclear. Y también le manifestamos al secretario político que tenga muy en cuenta que Argentina es un pueblo de paz. América Latina es un pueblo de paz. Nosotros somos organizaciones políticas pero estamos en total coincidencia con la nota que le ha sido enviada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, planteándole lo mismo. O sea, aquí estamos la sociedad argentina, las organizaciones sociales, el Estado Nacional y también América Latina Unida, como bien dice aquí esta consigna que traemos en la bandera, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, planteando la necesidad porque ya Malvinas no es un tema que afecta exclusivamente a Argentina, sino que está afectando a todos los países de la región. La población insertada en Malvinas no es un pueblo, no está reconocido como pueblo en Naciones Unidas. Entonces, este estatus jurídico que le quiere dar Gran Bretaña es parte también de un artilugio para no sentarse a dialogar con Argentina. La comunidad internacional está visualizando este conflicto que es insostenible, de este encla de esta presencia de colonialismo en esta etapa de la humanidad en la cual todos estamos bregando por la paz y por la cooperación de nuestros pueblos. La comunidad internacional está utilizando este conflicto que le quiere dar la paz y por la paz y por la paz. La comunidad internacional está utilizando este conflicto que le quiere dar la paz y por la paz.